¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no conozco a nadie con ese nombre Así que no me va a servir de mucho Y lo último y por lo que agarré Esta bolsita es esto ¡Vean! Viene un Elf on the shelf O bueno, la mascota de Elf on the shelf Un reno Entonces bueno, pues viene este Le falta su corazoncito, pero pues bueno, no importa De todas maneras dije, no, si me lo llevo Entonces bueno, pues es este Y pues por 4 dólares creo que está bien Porque los Elf on the shelf Todos lo venden un poquito más No así como súper caro Pero sí, pues obviamente más caro que 4 dólares Entonces por eso fue que decidí traérmelo Ahí hay como una hojita Ahí hay como una, no sé Se da su vaso ahorita Ok Y ahora vamos a abrir esta Que esta me costó 1.99 Aquí ya me costó 4 dólares No me olvides de eso Pero esta costó 1.99 2 dólares Así que bueno, también vamos a abrirla Y vamos a ver exactamente Qué viene en esta Ok Y bueno, ya mis perritos Se llevaron la muñequita Ahora vamos a abrir esta bolsita Esta me costó 1.99 Y esta la compré Porque se ve que vienen clips Así que bueno, vamos a ver Y bueno, vean El primero es este Dice Walt Disney World Y es un clip Trae un imán extra Pero vean Es un clip así como para las bolsas Para cerrar bolsas así Sirven para varias cosas Y bueno, pues este Es de la mini Y es antiguo por como se ve el dibujo Supongo que es como de los 90 Viene un clip Un este imán extra Como les digo Viene esto Que... Ah, vean Es un clip Pero vean Es una cara Un imán para el refri Una trompeta ¡Vean el Santa! Es una bolita Este es Santa Y es una esfera Vamos a ponerlo ahí Vienen unas cerezas Que dice Traveler's Catese No estoy segura Es una esferita también Vean Y viene esta Que igual puede servir de espera Y bueno, pues es así Como si fuera una Una cancioncita navideña Viene un imán Viene también este que dice Dice Walt Disney World O este también es de Disney World Vean y trae el castillo ahí de Disney Y el último es este Vean este Este es de Este es de De campanita Y igual es de Disney Y también es un clip Está padre Salieron varios clips de Disney Se vinieron Estos tres Y este Son todos imanes Imanes de Disney Están padres Y pues eso ya fue Lo último que venía En esa bolsita Pero por 1.99 Creo yo que estuvo bien Les digo Pues no venía mucho Pero por 3.99 Pues estuvo bien Así que bueno Déjenme saber en los comentarios Cual fue su favorito A mi me encanta esta Pero le falta agua No sé si se le vaya a salir Por algún lado Este O lo mejor Nada más por el tiempo Ya se le evaporó La verdad no tengo idea Pero Me encanta campanita Ya saben que me encantan las amas Pero bueno En esta ocasión Viéndolo de esa manera Que se le salió toda el agua Pues este va a ser mi favorito Porque también me gusta Minnie Está lindo Pero bueno Espero que les haya gustado este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar, dar like Dejenme saber Cual fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Ya me moví toda la cámara Lo siento Y pues ya Al otro monito Se lo llevaron mis perros Y andan allá jugando Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber Cual fue su favorito Bye